Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo de Marvel Snap y esta vez pues vamos a ver las cositas de Halloween, ya que estamos a 31 de Halloween y bueno, esto ya lleva dos días en el juego, aunque no lo traje antes por diversos motivos pero aquí lo tenemos, tenemos un evento de Halloween y bueno, con ello pues repasaremos diferentes cositas para el evento tenemos que ir a noticias, porque aquí en la principal pues no aparece es bastante pobre el tema de cómo nos hacen llegar las cosas y en la versión de Steam pues no me aparecía tampoco la pantalla de noticias, se quedó pillada pero bueno, aquí la tenemos, evento de Halloween y aquí se nos abriría pues básicamente el evento el evento es desde el 28 hasta el 8 así que todavía hay tiempo, por eso lo traigo hoy ya que es Halloween, no hay ninguna prisa y bueno, nada, aquí nos pone el tema de las fechas nos pone un poco las reglas del evento, completa las misiones para obtener dulces de Halloween los dulces pueden usar para desbloquear decoraciones que cambian el diseño de la web desbloquear todas las decoraciones para ganar 100 créditos y disfrutar de la fiesta el evento finaliza el 8 de noviembre a las 3 de la madrugada o el 7 de noviembre pues a las 8 para quien sea de otro sitio horario básicamente los datos de las misiones pueden tardar unos minutos en actualizarse, ten paciencia aquí también tenemos un botón para actualizarlo y tenemos una X para salir así que vamos para adentro, tocamos para obtener y aquí pues tenemos las misiones una vez que obtenemos los caramelitos vamos obteniendo todo esto y cuando tenemos absolutamente todo pues obtendríamos los 100 créditos, simplemente completar dos misiones diarias pues ya tenemos esto podemos hacerlo, luego coleccionar dulces en partida, uno de snap es igual a un dulce y aquí también lo podemos obtener, actualmente he obtenido 18, puedes obtener 200 al día así que cada día pues podrías obtener uno de los 3 regalitos estos este pues otro día también podrías obtenerlo simplemente jugando luego si jugamos 10 partidas con alguna de las siguientes cartas que son las cartas de Halloween que bueno vamos a empezar por aquí por ejemplo pues tenemos al rondador nocturno que no lo podemos hacer grande ¿verdad? ¿no? ¿por qué iba a ser tan fácil? bueno pero básicamente las veis, Ghost Rider, el Duende Verde, Goblin también, Morbius, Mister, Siniestro que este lo que hace es nos pone una copia que está muy chulo, Misterio y luego pues este Broad que no lo he dicho pero como tampoco lo tengo pues no sé exactamente qué carta es y bueno básicamente jugando con estas cartas con alguna de las cartas en el mazo pues también obtenemos 50 caramelitos esto lo podemos hacer cada día, cada día tenemos dos misiones, tres en realidad con esta disponibles ahora por ejemplo pues vamos a completar una de estas y vamos a jugar con, tengo a Siniestro, a Misterio a este señor básicamente, lo tengo aquí en el mazo voy a jugar con mi mazo de spam lo llamo así porque básicamente me saca muchas cositas y aquí tenemos a Mister Siniestro y bueno nada lo que hace es que nos pone un clon como hemos visto así que con tenerlo en el mazo ya bastaría tengo más cartas para Halloween aparte de esa pero bueno vamos a jugar simplemente con esa también tengo al rondador y tengo también tengo a Morbius tengo alguna cosita más por ahí bien recordemos que tenía 9 de 10 y que abajo en el tema del snap pues tenía 18 puede ser 18 si tenía 9 de 10 y aquí tenía 18 así que vamos a hacer una partidita y con ello pues vamos a comprobar si de verdad funciona aparte de eso pues bueno las misiones diarias que aquí en misiones las vais desbloqueando por tema de horas pues es que ya las había acabado ¿no? pues bueno pues mira tengo también dos misiones para hacer no pasa nada y vamos a jugar también el tema del snap vamos a intentar aumentarlo así que vamos a ver que tal vamos a ver si conseguimos uno o dos snaps y esperamos al oponente y empezamos bueno tengo a Quick Silver en primera mano como siempre a Yondu que me gusta mucho y a nuestra Electra para destruir una carta suya de nivel 1 descarta una carta no me preocupa ya que tengo las 3 perfectas no sé que tengo aquí así que vamos a empezar con Yondu para destruirle una carta suya y de paso vamos a tirar el primer snap vamos a ver si él tira también snap y si no pues bueno por lo menos sería uno un aumento de snap o un snap según se quiera decir con Yondu pues le destrozo a Lizard no es una carta muy ella pero bueno algo es algo las cartas aquí tienen menos 2 así que me he quedado a 0 bien tengo problemas porque si hago a esta señora me voy a poner una carta aquí negativa pero no tengo a este señor así que vamos a sacar de aquí lleno aquí con ardilla y ardilla aquí tendría un menos 1 y aquí tengo un 1 pero como tengo a mi Cazar que es básicamente el Tarzan de Marvel pues con él luego doy más 1 a mis cartas de 1 así que perfecto bien aquí las cartas no se pueden destruir y bueno ahora vamos a leerlo todo como me ha sacado a esta señora tan rápido ah vale porque colocas aquí una carta en la mano de cada jugador perfecto bien pues este señor nos puede destruir las cartas en esta ubicación no me preocupa mucho bien aquí tengo 2-2 al meter a este señor se me llenaría la ubicación así que vamos a ponerlo aquí y llenamos aquí este da por los bordes me va a ganar esta creo que me va a ganar depende mucho de lo que haga esta ubicación la tengo bastante fácil de momento habrá que ver en un futuro aquí no voy a echar más cartas no creo que vaya a echar más cartas entonces claro tengo este 4 el de 4 podría echarlo aquí ganaría un 2 perdería los otros sitios si vamos a hacer un poco de presión aquí luego con Ant-Man en el turno 5 ya que no tengo al de 5 al menos que me toque pues ya veremos donde lo utilizo de momento estamos empatados aquí bien pues el último es el de 9 que con 9 creo que va a tirar por el tema de Sokovia así que vamos a tirar ahora por Casar por Casar está simplemente ella que serían más 3 y gracias a este señor pues sería más 5 aquí nos pondríamos en 9 si vamos a tirar por Sokovia y luego pues tenemos el último para ver donde andamos si andamos o sea tiramos por Sacar y luego ya vemos si andamos por Sokovia o por Necrosa Necrosa ya la hemos perdido por lo que estoy viendo así que tenemos esta bien ha tirado el Snap tenemos que ganar una de las dos ubicaciones el problema es que él va a tomar esta ubicación entonces él va a tener dos ubicaciones a su favor mientras que yo tan solo tengo una así que esta pues ya estaría perdida básicamente es una pena no hay ningún tipo de estrategia que pueda hacer la verdad así que simplemente pues tiramos carta y ya estaría bueno lo que me importa es el tema del Snap y el tema de jugar una partida teniendo a nuestros señores de Halloween para hacer el evento no me importa ganar por eso esta baraja de spam que simplemente sacar cartas y a dar muchas cartas y ya está y al final he ganado como ya antes he ganado pues no entiendo por qué he ganado quiero decir él tenía esta ubicación no sé por qué he jugado aquí no he jugado aquí bueno al final este me ha dado la victoria pues perfecto vamos a tirar para el tema de las misiones bueno no estas misiones estas también de paso las completo no he tenido suerte de jugar aquí una carta de 5 y las misiones que me importan son estas de aquí vamos a noticias evento de Halloween tarda un poquitín en actualizarse y aquí pues ya tendríamos ya hemos jugado 10 partidas así que ya la hemos obtenido aparte de eso pues también tenemos aquí la colección así que también está obtenida si queremos pues podemos simplemente quitar esto y ya está tenemos aquí un poco de un arte se podría decir y si no pues ponemos aquí las misiones bien ahora simplemente se trata de jugar muchas partidas con esto no hay que ganar simplemente es jugar colecciona dulces de las partidas simplemente es jugar por cada uno nos dan un dulce recordemos que era 18 tenemos 22 así que hemos conseguido 4 en nuestra última partida porque han sido 4 4 esferas no sé cómo queréis llamarlo 4 snaps bueno no es snap exactamente pero ya vemos los snaps para el caso 4 puntitos así que bueno simplemente trata de jugar mucho y ya está no hay más nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado que os guste el evento no la recompensa no soy muy allá al menos que completéis todo no vais a obtener recompensas una vez que lo completáis todo pues obtenéis los 100 créditos que por cierto para quien no lo sepa vamos aquí a la tienda oferta diaria mejorar rápida y los créditos son estas cositas no el oro sino estas cositas así que bueno son 100 créditos que no es mucho pero básicamente lo consigues jugando así que oye ahí está nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like si queréis compartirlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista hasta la vista un próximo vídeo